Hey chicos y chicas que tal como estais, son unos videos estamos aqui Hey chicos que tal como estais mis aqui somos un nuevo Hey chicos que tal como estais mis aqui somos un nuevo video estamos aqui Tio puedes parar ya de tocar el malteo piano Tio de verdad déjame grabar el video tío Tengo que grabar el video de hoy vale Deja de tocar el piano Puedes parar Mira, tío, ya está, se acabó Graba tú el vídeo, graba tú el vídeo, ya está Grabalo tú, grabalo tú Toma, 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 cojólo Te lo dejo aquí en la silla, te lo dejo en la silla En serio, graba tú el vídeo ¿Puedo grabar yo el vídeo? No Siempre quise grabar un vídeo ¿Cómo se pone esto? Sergio ¿Cómo? ¿Cómo le doy a... A grabar ¡Qué cáncer de juego! Tienes razón Vamos a ver, no sé cómo explicarlo No sé cómo deciros que estoy Cagadísimo de la vida, o sea Estoy jugando contra seis prestigios Creo, de verdad, y esta es Mi primera partida en PC, ¿vale? Después de mucho tiempo, ¿vale? Digamos que yo he jugado a la beta, pero ahora han reiniciado Obviamente todas mis estadísticas, no tengo ninguna clase No tengo nada, es que mira Es que en el otro equipo lo único que hay es prestigios, tío Y un nivel casi, casi prestigio Vale, a ver si me acuerdo cómo se jugaba esto Porque es que, vamos, yo... Te digo yo que no... No me acuerdo mucho Pero bueno, sí, sí, más o menos Es como en Black Ops de la Play, vale, venga Eh... Vale, 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 vale Me he concentrado porque la primera baja siempre tiene que ser tu baja, ¿no? Hombre, si es tu muerte, vamos mal Me voy a morir O sea, lo tengo clarísimo que me voy a morir Venga, por favor, no mueras Que me acuerdo ¡Oh! 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 ¡No muero! ¡La gracia de Dios! ¡La gracia de Dios! ¡La gracia de Dios! Bueno, chicos, es lo que os comentaba Bienvenidos a Call of Duty Black Ops 3 Como sabéis, este juego es un juego al que yo he jugado Y ya he subido vídeos de PlayStation 4, ¿no? Pero esta vez estamos en PC, ¿no? Y quiero probar a ver qué tal se me da Ostras, ¿qué es eso, tío? ¿Qué es eso? No me acordaba, tío, de esas cosas, tío Había pasado un compañero, pues yo tranquilo En plan, hombre Si ha pasado a mi compañero, pues nada pasará, ¿no? En plan, pasaría yo sin ningún problema Está siendo un poco desastroso, chicos La verdad es que Pero, tío ¿Pero cómo apunto con el ratón tan rápido? O sea, de verdad Yo creo que tengo una sensibilidad mal o algo Yolo, esta partida se va a jugar con esta sensibilidad ¿Por qué? Porque puedo ¡Eh! ¡Eh! Amigo ¡Eh! Vamos, segunda kill Segunda kill, vamos, vamos Venga, voy a meterme aquí tranquilamente Hago así Voy a meterme aquí Les voy a hacer a todos la envolvente Mira, 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 están aquí todos, están aquí todos ¡Eh! ¡Vamos, chaval! Tercer kill ¡Eh! ¡Vamos, cuarto! Venga, chavales, tío, han fallado Yo creo que puedo Yo creo ¡No! ¡Uh! De verdad, si me va el ratón O sea, lo mueves un poco Y ya se te va a la caca el ratón Vale, aquí viene gente, por favor ¡No! No tenía Bueno, a ver, voy 5-5 Y voy primero en mi equipo No estará mal para ser mi primera partida Ya digo, después de meses, 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 meses Sin jugar al COD ¿Vale? Creo que por aquí voy a encontrar gente Y, bueno, no me gustaría encontrarme gente de frente Pero es que es lo que hay Hola ¡Ah! La sensibilidad, tío, es como Rarísima Se te mueve un montón el ratón Y a mí no me gusta si me va tanto Pero yo qué se le voy a hacer, tío Hay un tío de mi equipo que se llama Aníbal Rector ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! Pero, ¿dónde estaba, tío? Oye, de verdad Lo estoy pasando bastante A ver, mira A mí Vacileos Chaval ¡Qué salto! ¡Buah! ¡Qué salto limitido! Mira, a mí me ha salido o no Porque hago así Vengo por aquí Y hago así Mira, eh ¡No! ¿Vale? Vengo por aquí, tranquila ¡Oh, pum! Pero si le da la Q ¡Oh! Tío, de verdad Es complicadísimo O sea Parece muy fácil Pero es que no, no, no No es fácil, de verdad No es nada Nada comparado con la Play Con la Play Los controles son mucho más simples Voy a meter aquí A ver, a lo loco ¡Eh! ¡YOLO! 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 Estoy siendo demasiado loco, ¿verdad? ¡Booooom! ¡Vamos, chaval! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos Ya me estáis viendo Más o menos Como se me da ¡Mua! ¡Vamos! Me cae un montón Pero es que Es como para Tener la concentración máxima Para hacerme la kill, ¿sabes? En plan ¿Dónde estás, ratita? ¡Quiero verte la colita! ¡Aaaaaa! ¡Ju, ju, ju! ¡Ju, ju! O sea, de verdad Mira Me voy a parar un momento, tío Voy a hacer una cosa 1,25 ¡Vamos! ¡Ah, que me mata! ¡Que me mata! Genial Tigo, remontamos 50 centígrados Remontamos, ¿no? ¿Te imaginas que repunto En esta partida? ¡Es this real, Nico! ¡Oh! 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 Bueno, o sea, a ver No es bad Lo haremos mejor La próxima Bueno, he quedado primero en mi equipo ¿Qué quieres que haga? Hombre, lo he intentado Mira, seguimos con Cuatro prestigios Casi cinco prestigios En el otro equipo Pero me da igual, de verdad O sea, voy a intentarlo Voy a intentarlo Let's go Madre mía No, por favor Tío, en serio No me enseñe los controles, tío ¿Cómo esperes que haga algo? No Y nos sacamos Lo A-V Let's go ¡Oh! ¿Dónde está el enemigo, tío? ¿What? Yo corro, yo corro ¿Qué? Pero yo estaba corriendo ¿En serio? ¿En serio me mata el espectro? Y me mata el espectro de los cocos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, hola Pero, hombre A ver Estaría bien Que me dieras esto Entonces, ya voy así Cambio de esta Y ahora sí El cochillo ¡Oh! ¡Oh! Tengo un cochillo Vamos a matar a alguien con el cochillo Venga, a ver ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Vamos, loco! ¡Métete ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en la picha que pita! ¡Dios mío, de verdad! ¡Joli pepino! ¡Eres un pepino muy tonto! ¿Cómo se es un pepino tonto? Os preguntaréis Matándome ¡Oh! ¡Joli! Yo antes era feliz Iba a 9-5 Pim-pam Toma las gasitos Y ahora Voy 10-10 ¿Por qué? Por culpa del maldito pepino Y sus amigos ¡Sala de estruirte! ¡Oh! ¿Cómo me arrastro en este maldito juego, tío? ¡Que no se arrastranme! ¡Que no se arrastranme! ¿Cómo me arrastro, tío? ¿Cómo me arrastro, tío? ¿Cómo, maldito, me arrastro en este juego? ¡Tío! Lo dejo Lo dejo O sea ¿Cómo me arrastro? ¿Por qué me mata joli pepino? ¿Por qué la vía tan dura, tío? ¿Cómo me arrastro, tío? ¡Sin establecer! ¿Cómo? ¿Qué es sin establecer? En la Play tampoco había que establecerlo Ya estaba puesto Mira, mira ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué hay tantas cosas, tío? ¿Qué es esto? ¿G o ratón central? ¿Qué es eso, tío? Bueno, chicos Tengo mucho que aprender Pero la verdad Me gustaría que me hubieran puesto Contra gente de mi mismo nivel En PC Me han puesto contra gente bastante buena Así que no se puede hacer nada, tío He perdido Ya está, punto He perdido Dices ¡Los! 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 Pero bueno, chicos Se intentará En un episodio más Si llegamos a 3.000 likes Tendréis más Super Mega Scott De la vida Así que nada, chicos Nos vemos en un siguiente vídeo Espero que os haya gustado un montón Deis un juego para todos Dejeros a En la descripción Y Adiós Chao Eh ¡Ah! Ha la vida ¡Hacía!